Hoy vine a estudiar, vine a jugar Y dar salto con vuelo, en la escuela se pasa bien Y me aprende Que hay que respetar, que ser feliz Y con eso sentir, que palpita el corazón Pensando que amarillo es el sol Que amarillo es el sol Que amarillo es el sol Y la guitarra, la guitarra es gato Hoy vine a estudiar, vine a jugar Y dar saltos con vuelo, en la escuela se pasa bien Y me aprende Que hay que respetar, que ser feliz Y con eso sentir, que palpita el corazón Pensando que amarillo es el sol Amarillo es el sol Y la guitarra, la guitarra es gato Que amarillo es el sol Que amarillo es el sol Que amarillo es el sol Y la guitarra, la guitarra es gato Café, 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 café Café, 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 café Gracias.